Quédate conmigo Hasta que salga el sol Marca tu camino Por donde se esconde el dolor ¡Hola señora! ¡Sí, sí, sí! Déjame intentar conquistar tus manos y verás Rayo de luz que ilumina el cielo en tu vida Solo se trata de amor No se puede esperar Solo vivimos tú y yo En esa historia de amor Nadie puede tocar Quédate conmigo Hasta que salga el sol Marca tu camino Por donde se esconde el dolor Quédate conmigo Estaré contigo Puedes descansar mi amor Le diré al destino Que en mi vida solo escribo yo Déjame intentar conquistar tus manos y verás Un rayo de luz Un rayo de luz Que ilumina el cielo en tu vida Solo se trata de amor En eso puedes esperar Solo vivimos tú y yo En esa historia de amor En esa historia de amor Que nadie puede tocar Y quédate contigo Hasta que salga el sol Marca tu camino Por donde se esconde el dolor Estaré contigo Estaré contigo Estaré contigo Puedes descansar mi amor Le diré al destino Que en mi vida solo escribo yo Quédate contigo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Le diré al destino Que en mi vida solo escribo yo Que en mi vida solo escribo yo ¡Oh!